Nunca conocí un amor así ¿Qué me dirás tanto como tú? Pero por idiota te perdí Y me duele, me duele el corazón Pero sé muy bien que te fallé Traicione tus besos y tu piel En brazos de otra me perdí Y arrepentido quisiera decir Sé que no fui muy bueno contigo Que también fui malagradecido Que me estoy muriendo de tristeza Porque no te tengo conmigo Yo te pido perdón si te hice sufrir Yo te abro las alas si te quieres ir Puedo volar donde quieras Si regresas yo estaré aquí Yo te pido perdón si te hice sufrir Yo te abro las alas si te quieres ir Puedo volar donde quieras Si regresas yo estaré aquí Iván García Hasta el amanecer Sé que no fui muy bueno contigo Que también fui malagradecido Que me estoy muriendo de tristeza Porque no te tengo conmigo Yo te pido perdón si te hice sufrir Yo te abro las alas si te quieres ir Puedo volar donde quieras Si regresas yo estaré aquí Yo te pido perdón si te hice sufrir Yo te abro las alas si te quieres ir Puedo volar donde quieras Si regresas yo estaré aquí Puedo volar donde quieras Gracias.